Luego de realizarse el proceso de escrutinio, así quedó conformado el Consejo Municipal de Ocaña para el periodo 2024-2027, por el Partido Liberal Dayron Rangel, Yurima Sánchez, Tania Gaona y Jenny Ortiz. En el Partido Conservador quedaron Jennifer Sánchez y René Álvarez, por el Partido Centro Democrático Luis Sebelio Rangel, por el Partido Cambio Radical Luis Botello y Jaime Mogollón, por el Partido Verde William Felipe Sánchez y David Samaya, por el Partido Unidos por el Rescate Carlos Rueda y Luis Alfonso del Polaco Díaz, quien aceptó curul en el Consejo Municipal tras consolidarse como el segundo candidato más votado durante los comicios locales, el Partido En Marcha, Colombia Renaciente, John Polaco Arenas y en el Partido de la U, David Arias.